Orion y la oscuridad, la nueva cinta de animación de Netflix perfecta para ver en familia. Ah no, espera, que el guionista es Charlie Kaufman, el mismo de cómo ser John Malkovich, Adaptation, Olvídate de mí y estoy pensando en dejarlo. Orion y la oscuridad comienza de forma estupenda, con una introducción maravillosa en la que conocemos a su miedoso protagonista, Orion, un niño que teme hasta su propia sombra, y todo ello explicado en narración en off. Hago una breve pausa, aunque cut si me lo permitís. ¿Qué tiene la gente? Contra la voz en off. Lo digo porque no para de leer críticas cuando yo creo que es un recurso que ayuda a conocer más a los protagonistas y empatizar con ellos desde el minuto uno. Pero eh, serán cosas mías. En fin, prosigamos. El caso es que los primeros 20 minutos son geniales, en lo que parece que va a ser una simpática comedia en la que un niño que teme a la oscuridad se hace amigo de esta, lanzando un poderoso mensaje a la audiencia más juvenil. Pero no, la película hace un corte abrupto, pero literal, para explicarnos que aquí hay algo más, y no me refiero solo a la ambición del guionista Charlie Kaufman, porque su película sea algo más y se distancie de otras. Me refiero también a que quieren abarcar tantas cosas que al final la película queda como un experimento extraño y algo fallido. Cuidado, no es una mala película, y la verdad es que prefiero quedarme con sus virtudes, que no son pocas, como los dos personajes protagonistas y algún momento inspirado. Pero sorprende muchísimo las piruetas argumentales que se proponen al espectador, alejando al público infantil por completo, el cual disfrutará durante un rato, para después desconectar por completo cuando no sepa quién es quién ni a dónde va a parar la historia. Soy muy fan de que se arriesgue en cualquier producción, pero aquí han hecho un salto al vacío que, en vez de sumar, resta. En lo que solo se puede calificar como un bizarro viaje que empieza muy bien y que no acaba tan bien. Dejémoslo ahí. ¿Por qué no han apostado por la sencillez de los primeros compases en lo que parece que va a ser un cuento sobre la amistad y vencer a nuestros miedos, convirtiéndose en su lugar en una compleja historia en la que nada es lo que parece y que acaba lanzándote una resolución que, no por emotiva, deja de ser algo decepcionante? Y es que hay varias películas en esta cinta, jugando con el meta, y no me refiero a la droga, mal pensados, y dando constantes bandazos con tal de sorprender al espectador, cuando ya lo tenías desde el minuto uno. Y es que en su afán por querer ser algo más, acaba siendo algo menos, porque no has reinventado la rueda ni innovas en nada. Esto ya lo hemos visto todos antes, aunque hagas innumerables malabares para que parezca algo grandioso, novedoso y especial. Pero no, no cuela Kaufman. Me tenías en tus primeros 20 minutos, cuando se había hecho la magia, pero me perdiste en cuando el truco se desvaneció y el embrujo malicioso asomó las patitas. Que sí, que la crítica ha picado. Aplaudiéndola hasta con las orejas, porque a estos les das algo mínimamente enrevesado y se les hace el culo pepsicola. Pero el público está en otra liga bien distinta, concretamente en la de buscar corazón y entretenimiento en propuestas que nos hagan pasar un buen rato. No en viajes experimentales y que juegan constantemente con el espectador. Cuando en realidad, detrás de toda esa pseudo filosofía y mensajes que juegan a ser profundos, pero que son mucho más mundanos de lo que se pretende, hay una película que podría haberse conformado con ser amena, encantadora y con un buen mensaje. Pero que desesperadamente quiere ser algo más, naufragando con un barco al que los niños se arrepentirán de haber subido. Y los padres todavía más, estupefactos al presenciar una rocambolesca historia que aborda tantos temas que al final lo olvide el más importante de todos, emocionar. Que no se engañe la animación. Esto no es para niños. Y bueno, yo soy adulto y también me he quedado un poco desencajado por el cambio de tono. Pero es Charlie Kaufman. Sabía a lo que venía, siendo una ensalada de pretenciosidad, mal aliñada y a la que le faltan los ingredientes necesarios para destacar sobre otras cintas menos ambiciosas y más logradas. Y es que esto podría haber sido una de las producciones animadas del año, y se va a quedar en lo que pudo haber sido y no fue. Gracias, Charlie.